Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el movimiento circular uniformemente variado. El movimiento circular uniformemente variado, también conocido como MCV, se caracteriza fundamentalmente porque ahora la velocidad angular tiene un carácter de variable. La velocidad angular es variable. ¿Qué implica que la velocidad angular sea variable? Implica que va a haber una aceleración angular. Esa aceleración podríamos definirla como una analogía entre lo que se conocía en el MRV como la aceleración lineal acaba de ser la aceleración angular. Y de hecho, muchos de los conceptos o ecuaciones que aparecen acá están fundamentadas en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la aceleración, debemos recordar que la aceleración angular se calcula como alfa y se determina como el cambio de la velocidad angular respecto a un intervalo de tiempo. Entonces, ¿en qué unidades se mide la aceleración angular? La aceleración angular se mide... Ya sabemos que la velocidad angular, que es lo que tengo del lado superior, se mide en radianes sobre segundos. El denominador se mide en un intervalo de tiempo que sería en segundos. Por lo tanto, la aceleración angular se mide en radianes sobre segundos al cuadrado. Esa es la unidad fundamental de la aceleración angular. Su característica vectorial está dada porque se define como la división entre un vector y un escalar. O sea, multiplicar un escalar por un vector sigue dándonos un vector. Recuerden que si éramos ser estrictos, esto debería ser cambio de velocidad angular. La velocidad angular es un vector y esto sería la aceleración angular. La aceleración angular es un vector que tiene la dirección del vector cambio de velocidad angular. Entonces, va a ser muy importante esto porque, por ejemplo, si ustedes tienen una partícula que está realizando una trayectoria algo similar a esta, de manera circular, nosotros podríamos decir que si la partícula se encuentra en este punto y le dicen que tiene una velocidad angular vamos a decir que tiene una velocidad lineal en esa dirección y que en este punto midieron la velocidad angular que es esto es de 5 radianes sobre segundos esto es en t igual 0 segundos y luego de un tiempo, la partícula se encuentra aquí digamos que su velocidad lineal está dada por un vector de esta forma y su velocidad angular es vamos a poner que ha cambiado podríamos poner que ha aumentado o ha disminuido en este caso, idealmente lo voy a expresar como que ha cambiado vamos a ponerle un valor entonces, aquí vamos a decir que la velocidad angular es 10 radianes sobre segundos en t igual 10 segundos con esto, ustedes podrían calcular la aceleración angular y podrían decir, bueno, si yo quiero determinar la aceleración angular la aceleración angular está dada por la definición que tenemos ahí es la aceleración angular ser igual al cambio de velocidad angular en un intervalo de tiempo ¿cuánto es el cambio de velocidad angular? bueno, esta es velocidad angular final menos velocidad angular inicial dividido para el intervalo de tiempo en el que esto ocurre ahora, este intervalo de tiempo ustedes también podrían ponerlo sin ningún problema t final menos t inicial entonces, alfa, que es la aceleración angular en este caso sería 10, que es la velocidad angular final esto tendría que ser velocidad angular final que es 10 mucho con esto menos velocidad angular inicial que tendría que ser este valor que tenemos aquí que es 5 sobre t final que es 10 menos t inicial que es 0 esto nos da 10 menos 5 es 5 10 menos 0 es 10 esto nos da 0.5 radianes sobre segundos al cuadrado entonces, así se podría determinar la aceleración angular ahora tal como yo les había mencionado cuando ustedes están hablando de movimiento circular uniformemente variado tiene su analogía con el movimiento rectilíneo uniformemente variado de tal forma que nosotros en el movimiento rectilíneo uniformemente variado aquí lo voy a poner conocíamos las siguientes ecuaciones por ejemplo velocidad lineal final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo conocíamos también que la velocidad final al cuadrado era igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por desplazamiento asumiendo que la partícula se mueve en equipo desplazamiento es igual a velocidad inicial por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado obviamente que es aceleración lineal desplazamiento igual a velocidad inicial por t más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado y otra ecuación que también es comúnmente utilizada era esta esto es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre dos multiplicado por el tiempo entonces estas ecuaciones de MRV son análogas a las ecuaciones del MCV movimiento circular uniformemente variado obviamente deberíamos hacer la equivalencia ya no hablamos de velocidades lineales sino que hablamos de velocidades angulares ya no hablamos de aceleración lineal sino que hablamos de aceleración angular eso se puede escribir de la siguiente forma si se dan cuenta la estructura es la misma lo único que cambia es la nomenclatura obviamente estamos hablando de nuevas variables acá sería velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad inicial angular al cuadrado más dos veces en lugar de la aceleración lineal acá sería aceleración angular en lugar del desplazamiento lineal aquí sería desplazamiento angular lo mismo acá desplazamiento angular es igual a velocidad inicial por t más un medio de alfa por t al cuadrado y aquí quedaría desplazamiento angular igual a lo único que hacen es poner omega inicial más omega final sobre dos multiplicada por el tiempo esta ecuación que ustedes ven al final básicamente lo que tienen encerrado aquí en paréntesis es también conocido como velocidad promedio y lo mismo ocurre acá esto que ustedes ven encerrado en paréntesis es conocido como velocidad angular promedio entonces si ustedes recuerdan las ecuaciones de cinemática traslacional MRV entonces tranquilamente podrían recordar las ecuaciones de movimiento circular uniformemente variada eso en cuanto a las ecuaciones ahora vamos a hablar un poco de los fenómenos que ocurren respecto a la aceleración vamos a ver lo siguiente nosotros hasta el video anterior en el video anterior nosotros habíamos hecho una relación entre la distancia lineal y el desplazamiento angular ahora podríamos tranquilamente hacer una relación entre la velocidad angular y lineal tal como lo planteamos en la clase anterior y además podríamos hablar de lo siguiente nosotros teníamos que la rapidez lineal o la magnitud de la velocidad lineal no era nada más que omega por el radio estamos entonces si nosotros hacemos no una rapidez lineal sino un cambio en la rapidez lineal tranquilamente estaríamos hablando de que nos referimos a un cambio en la velocidad angular obviamente multiplicada por el radio y si a partir de eso nosotros decimos que queremos dividir para ambos lados de la ecuación un intervalo de tiempo que viene siendo un escalar no habría ningún problema la igualdad sigue manteniéndose y a partir de ahí nosotros podríamos concluir que la aceleración lineal de una partícula o al menos la aceleración resultado del cambio de rapidez lineal puede ser calculada como esto de aquí que hemos definido como la aceleración angular multiplicada por el radio y esta es una ecuación que nos va a ayudar a hallar unas relaciones entre las variables lineales y angulares cuando toque describir algunos fenómenos en esta parte del contenido que estamos revisando entonces si nosotros vamos a calcular ahora vamos a hacer un ejemplo en el cual nos piden determinar la aceleración de la partícula deberíamos considerar varios factores ahora que ya ahora tenemos velocidad variable entonces vamos a suponer que la partícula está describiendo una trayectoria de la siguiente manera vamos a suponer que es algo como esto y la partícula inicia aquí ponerla de color verde la partícula tiene una velocidad lineal aquí vamos a ponerle que se mueve a 5 metros sobre segundos en esa dirección y esto ocurre en t igual 0 segundos y luego cuando se encuentran en este punto tiene obviamente una velocidad de hacia allá vamos a decir que tiene una velocidad de 15 metros sobre segundos en t igual 3 segundos ok entonces a partir de ahí nos piden determinar vamos a decir que este es el punto A este es el punto B obviamente la trayectoria de la partícula ha sido de esta forma va desde A hacia B y nos piden determinar la aceleración en el punto B ya termine la aceleración de la partícula obviamente en B aquí podrían darle el radio de la trayectoria vamos a suponer que el radio de la trayectoria es 5 metros o no vamos a darle 6 metros vamos a asumir que el radio de la trayectoria es 6 metros bien y que obviamente aquí hace esto de esta forma bien por favor analicen esto y determinen la aceleración de la partícula en el punto B y vamos a hacer unos 5 o 10 minutos para eso y Gracias. 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 Bien, veámonos cómo nosotros deberíamos enfrentar este tipo de problemas. Primero, podríamos determinar la aceleración lineal de este sistema de una forma bastante simple, diciendo que la aceleración lineal no es nada más que el cambio de velocidad con respecto al intervalo de tiempo, o si queremos hablar, sería el cambio de rapidez. Mucho ojo con esto, me dicen la aceleración en el punto B, pero si no me especifican qué tipo de aceleración en el punto B, lo que tengo que hacer es calcular la aceleración total. Entonces la aceleración lineal, la voy a calcular de esta forma, sería velocidad final o rapidez final menos rapidez inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. la aceleración lineal. La aceleración lineal vendría a ser 15 menos 5 sobre tiempo final sería 3 menos 0. Entonces 15 menos 5, esto me da 10. 3 menos 0 me da 3. Entonces me quedaría que la aceleración debido al cambio de esa rapidez lineal es 3.33 metros sobre segundos al cuadrado. Ese es uno de los componentes de la aceleración que si yo quiero graficarlo en el punto B, sería un vector de esta forma. este sería la aceleración tangencial. Eso es A. Le voy a poner A sub T para saber que es una aceleración tangencial. A sub T y acá también voy a ponerle A sub T. Bien, en el punto B, como es un movimiento circular, también debería tener aceleración angular. ¿Cómo determino la aceleración angular? Bueno, vamos a ver cómo determinar la aceleración angular. Si quiero determinar la aceleración angular, va a tener un impacto, pero la aceleración angular vendría a ser parte del cálculo. Más bien, sería importante que nosotros podamos calcular aquí en el punto B, como es una trayectoria circular, podríamos calcular la aceleración centrípeta. Aquí era igual la aceleración centrípeta. Habíamos dicho que la aceleración centrípeta no era nada más que B cuadrado sobre R. Esto lo vimos en el video anterior. Aquí, cuando pones B o la rapidez, sería 15 al cuadrado, dividido para el radio, que en este caso es 6 metros. Si la aceleración centrípeta, que le pongo A sub C, tendría a ser igual a 15 al cuadrado dividido para 6. Tejo utiliza su calculadora, 15 al cuadrado dividido para 6, les va a dar 37.5. 37.5 metros sobre segundos al cuadrado. Esta sería la otra componente de la aceleración. Si yo quiero graficar el vector de aceleración centrípeta, voy a poner de color verde, o de color azul. Vector de aceleración centrípeta, sabemos que siempre va hacia el centro de la trayectoria. Podría ser un vector como este. Ese es el vector de aceleración centrípeta. Tengo el vector de aceleración centrípeta. Tengo el vector de aceleración tangencial. Y con eso, como sabemos que la tangente es perpendicular al radio, podríamos determinar cuánto es la resultante. Y esa resultante es la que me daría la aceleración en ese punto. ¿Cómo calculas la resultante? Si son perpendiculares, recordemos la parte donde sumamos vectores. En la perpendicular se forma un triángulo. Y la magnitud la podemos calcular aplicando Pitágoras. Recordando que la resultante vendría a ser esta diagonal de aquí. Esa aceleración resultante en magnitud. Recuerda Pitágoras, la aceleración resultante no va a ser nada más que la raíz cuadrada. La aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. En todos estos casos, esa aceleración resultante vendría a ser la aceleración centrípeta, que es 37.5 al cuadrado, más la tangencial que es 3.33 al cuadrado. Y con eso deberíamos obtener la magnitud de esa aceleración resultante. Tengo que utilizar su calculadora, eso les va a dar... 37.64, 37.65, con redondeo, metros sobre segundos al cuadrado. Y esto es lo que se conoce como aceleración resultante o aceleración total. Si ustedes no les especifican qué tipo de aceleración les están pidiendo, obviamente lo que les están diciendo es calcular la aceleración total o resultante. Bien, a partir de eso ustedes podrían decir, bueno, y yo puedo calcular la aceleración angular de este fenómeno. Pues sí. ¿Cómo podríamos calcular la aceleración angular? Bueno, para eso necesito la velocidad angular. Si nosotros sabemos que la rapidez lineal es igual a omega por r. Por lo tanto, la rapidez angular va a ser igual a b sobre r. Si a esto le llamamos velocidad inicial lineal, y a esto le llamamos velocidad angular final, podríamos calcular, utilizando esta ecuación de aquí, si la velocidad angular inicial sería b sub o sobre r. En este caso quedaría 5 sobre 6. O lo que es lo mismo en decimales, 0.8333. Omega inicial sería 0.833 radianes sobre segundos. Así mismo puedo calcular omega final. Omega final sería velocidad final sobre el radio. Tenemos que la velocidad final es 15, dividido por el radio que es 6. Entonces queda que omega final es 2.5 radianes sobre segundos. Y con eso ustedes ya tienen la aceleración angular, porque tienen omega inicial, omega final y tienen el tiempo. Veamos cómo queda eso. La aceleración angular sería igual a omega final menos omega inicial, dividido por el intervalo de tiempo. Sería tiempo final menos tiempo inicial. Omega final es 2.5. Omega inicial 0.833. Tiempo final. Ya sabemos que de acuerdo a los datos del problema es 3 segundos. Lo tenemos aquí en la parte superior. y el t inicial es el tiempo que marca aquí que es 0. Por lo tanto, la aceleración angular, calculando los parámetros que tenemos. Vamos a poner aquí una división. La aceleración angular nos queda 2.5 menos 0.833 dividido por 3. La aceleración angular es 0.555 radianes sobre segundos al cuadrado. No nos lo están pidiendo en este caso, pero yo lo estoy calculando para demostrar que esta aceleración tangencial que tenemos aquí tiene que tener alguna relación con esta aceleración angular, porque de acuerdo a lo que hemos revisado, hemos determinado que la aceleración lineal o tangencial tiene que ser igual a alfa por r. Eso ya hemos dicho en la parte anterior de este video. Entonces alfa vamos a reemplazarlo por 0.555, que es lo que hemos calculado, y el radio de esta trayectoria son 6 metros. Por lo tanto, la aceleración tangencial, si nosotros calculamos 0.555 por 6, eso me da 3.33 metros sobre segundos al cuadrado, que es justamente el mismo valor que tenemos acá. Entonces hay dos formas o varias formas de llegar a la misma respuesta. siempre considerando cada una de las variables que tenemos en el problema. Tenemos aquí calculando la aceleración lineal o tangencial utilizando el concepto de cambio de rapidez lineal. Y es equivalente al cálculo que nosotros hacemos acá utilizando alfa por r. que nos bajemos en el respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bien, veamos cómo podemos plantear la solución a esto. El problema dice un objeto girando en una pista circular de radio 3 metros. Una pista circular de radio 3 metros. Está girando el objeto. Vamos a dibujar el objeto de color rojo. Si el objeto que está girando dice tiene una rapidez lineal variable, su rapidez se duplica luego de dar una vuelta completa. Es decir, aquí, en ese punto, justamente cuando se encuentra ahí, tiene una rapidez b y luego cuando da otra vuelta tiene una rapidez que se duplica. Entonces, esta vamos a llamar la velocidad inicial y cuando da una vuelta completa tendría una velocidad final. Pero esa velocidad final nos dicen que es dos veces la velocidad inicial, que se duplica. Su rapidez se duplica. Su rapidez se duplica. Ok. Entonces, si yo calculo cuánto es la aceleración centrípeta para la primera ubicación, para el primer escenario, la aceleración centrípeta por definición es b cuadrada sobre r. Entonces, esta sería la aceleración centrípeta. Ya sabemos que es centrípeta, entonces mejor vamos a ponerla como a sub 1. Entonces, bueno, por definición la aceleración centrípeta es b cuadrada sobre r. Ya sabemos que estamos hablando de la aceleración centrípeta, entonces pongámosle a sub 1. A sub 1 va a ser a la rapidez que tenga en el caso 1, que es este. Este sería v o al cuadrado dividido por el radio. El radio es 3 metros. Este es el caso para la aceleración 1. ¿Qué pasa con el caso 2? Ya cuando da una vuelta completa. Cuando da una vuelta completa, definimos una aceleración 2. La aceleración 2 sería la velocidad al cuadrado dividido por el radio. El radio no ha cambiado, el radio sigue siendo 3. Pero bf es 2 veces vo. Esto está al cuadrado y lo dividen para 3. Entonces la aceleración 2 va a ser igual a 2 al cuadrado, esto es 4. b sub 0 al cuadrado sobre 3. Y si ustedes observan, este término aquí, que voy a encerrar de color morado. b o al cuadrado sobre 3 es lo mismo que este b o al cuadrado sobre 3. Por lo tanto, puedo poner el número 4 que está aquí afuera, multiplicado por b o al cuadrado sobre 3, y b o al cuadrado sobre 3 es a sub 1. Por lo tanto, lo que podríamos concluir es que para este fenómeno, su aceleración centrípeta, que es la que estamos analizando, es 4 veces la aceleración centrípeta que tenía al inicio. Por lo tanto, se cuadruplica. Se cuadruplica. La respuesta sería literal A. Bien, voy a plantear otra pregunta. Bien, he preparado un problema número 2, similar al anterior, para que ustedes puedan de alguna manera hacer la comparativa y poder resolverlo. Tienen unos 5 minutos para poder analizar el problema, tratar de resolverlo, y cualquier duda entonces la aclaramos. Por favor, lean el problema planteado ahora y traten de resolverlo. Gracias por ver el video. 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 Dice una partícula ubicada para poder resolver el problema debemos plantear qué se refiere con el concepto que vamos a revisar. Entonces, dice que una partícula ubicada en la periferia de una plataforma se encuentra girando con una velocidad angular y otra partícula B se encuentra girando en otra plataforma de la mitad del diámetro de la anterior y el doble de velocidad angular. Se puede concluir que, y nos piden determinar la aceleración, la aceleración de la aceleración de la partícula B sobre la aceleración de la partícula A. Esto es lo que nos están preguntando. Entonces, partimos del concepto de la aceleración. En este caso, como no me dicen que está variando la velocidad, estaríamos hablando únicamente de aceleración centrípeta. La aceleración de la partícula A sería la velocidad de A al cuadrado. Bueno, en este caso nos están hablando de velocidad angular. Por lo tanto, sería recomendable trabajar con el concepto de, o la ecuación que nos relacione... Omega, entonces sería Omega A al cuadrado. La aceleración es Omega al cuadrado por R de A. Nos dicen, una partícula se encuentra en la periferia con una velocidad angular. Otra partícula B, la partícula B, tiene una aceleración centrípeta B que sería Omega B al cuadrado por el radio de B. Entonces, a partir de ahí nosotros comenzamos a plantear ecuaciones. Dice, otra partícula B se encuentra girando en otra plataforma de la mitad del diámetro de la anterior. Es decir, el diámetro de B es la mitad del diámetro de la anterior. Por lo tanto, si el diámetro es a la mitad, significaría que el radio de B es la mitad del radio de la anterior. A partir de ahí, nosotros podríamos establecer que, con esta ecuación, la aceleración de B es igual a Omega sub B al cuadrado por el radio de B. Pero el radio de B es el radio de A sobre 2. ¿Ok? En lugar de poner radio de B, yo pongo que el radio de B es el radio de A sobre 2, porque eso es lo que me dice el problema. Dice, la partícula B se encuentra girando en una plataforma de la mitad del diámetro de la anterior. Es decir, la mitad del diámetro de A. El diámetro de B es la mitad del diámetro de A. Por lo tanto, el radio de B es la mitad del radio de A. Y el doble de velocidad angular. Es decir, que para este específico caso, la velocidad angular de B es el doble de la velocidad angular de A. Esto de aquí lo voy a poner acá. Que haría que la aceleración de B es igual. En lugar de Omega B voy a poner dos veces Omega A todo esto al cuadrado por radio de A sobre 2. Por lo tanto, si ustedes destruyen paréntesis, aquí quedaría 2 elevado al cuadrado, 4 Omega A por radio de A sobre 2. Podría simplificar y te podría quedar que este 4 es 2 y este 2 es 1. Y por lo tanto, la aceleración de B es igual a dos veces Omega A por RA. ¿Y quién es Omega A RA? Omega al cuadrado. Mucho ojo con esto. Omega al cuadrado RA. ¿Y quién es Omega al cuadrado RA? ¿Quién es este término que está aquí? Omega al cuadrado RA. Este es Omega al cuadrado RA. Por lo tanto, podría reemplazar. En lugar de poner Omega al cuadrado RA, puedo decir que aceleración de B es igual a dos veces aceleración de A. Bueno, me piden la división. Entonces, esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y que hay que A sub B sobre A es 2. A sub B sobre A es 2. La respuesta sería literal A. Y con eso habríamos resuelto este problema. Espero que haya quedado claro. Y bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta?